O una que sepamos todos La pop José Ma, chicos, Paula, la instrumentadora de Lanús del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, la que tuvo la revelación de que con el tema Retarda en la pop, ustedes iban a subir a agarrar el Martín Hierro Chicos, no se convive nunca más Never again, never again Buen fin, de los quiero Si, tuviste una mala experiencia, no, pero en mi caso, que yo por ahora vengo muy bien Luego de 20 años, 20 años, 20 años 20 años, juntos Y estoy feliz, estoy feliz Así que por ahora no tengo que quejas a algunas Y espero que ella esté feliz también, ¿no? Espero Dame una más Buenas tardes ¿Qué tal? Con respecto a la consigna Cada uno en su lugar Me parece maravilloso Los encuentros son muy buenos Pero nadie tiene que soportar nada del otro Nada, absolutamente nada Y sigue siendo amor, ¿eh? Claro Y no es necesario el casamiento Cristina de Bolvanera Qué floja está de dientes, Cristina Es impresionante Cada día peor El colega no le está pegando, ¿eh? No, no Una cosa terrible Pero gracias, gracias por pensar Cristina Nos va a odiar Cristina nos va a cambiar de radio Va a escuchar Aspen en cualquier momento Dame uno más Chicos Chicos Yo hace 17 años que estoy casado Felizmente casado Qué lindo Y la vuelvo a elegir todos los días Así que mi amor Si estás escuchando este mensaje Te amo mucho Ya voy para casa, mi amor Te amo Qué lindo Poyerudo Dale el taxista Poyerudo Pero bueno, lo queremos igual Uno más El último De las Juan Hola, chicos Qué emoción Escuchar la cortina vieja De las cosas que nos chupan los huevos Me recuerda Para lo que lo escuchamos Desde el primer día Gracias Gracias ¿Pasamos la vieja? No puedo hablar Puede ser, ¿no? Bueno, no importa Vamos rotando Viejo, nuevo Es todo lo mismo Chicos Somos aquellos que comemos Por eso En Aqua Garden Te enseñamos a cultivar Tus vegetales Ricos, frescos Sin tierra Utilizando la técnica hidropónica Sumate a esta fácil Nueva y revolucionaria Forma de producir Te invitamos a conocernos En www.aquagarden.com.ar Acuérdate que Aqua es A-C-Q Aquagarden.com.ar Y seguinos en Instagram y Facebook Como Aquagarden Señoras y señores Un poco de espiritualidad Se viene el viernes La gente se la quiere pegar En la pera Quiere tomar alcohol Vivir la vida loca Por eso necesitamos Un poco de espiritualidad Un poco de La palabra sabia De alguien que ha estudiado Está con nosotros El señor No, señor, no Perdón, el padre Nacho Bienvenido, padre ¿Cómo le va? Hola, holis Hola, holis Ah, vino con Goyito Hola, José Hola, Goyito Bueno, 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 bueno ¿Te gustó o no te gustó, José? Goyito, que es uno de las dos Mi mano derecha Perdón, estuvo preso, ¿no? Sí Déjame agradecer Quiero agradecer al estudio Del doctor Víctor Stinfale A todo el equipo de abogados Que se ha puesto a trabajar Adonoren Adonoren Para sacar Al piberío que se equivoca Y bueno La gente se equivoca Somos humanos ¿Qué hiciste, Goyito? Para estar Peor No, no Es un error ¿Pero robaste algo? No, papá ¿Cómo le robaron algo? Y no sé ¿Qué hiciste? No importa, ahora tenemos que mirar ¿Eh? Secuestro extorsivo Está caraturada la causa Pero está mal ¿Cómo secuestro extorsivo? No hay que decirlo tampoco Secuestro extorsivo Secuestro extorsivo ¿Pero vos secuestraste a alguien? No ¿Por qué no ganan al tipo Se quedó 27 años Un tipo nene En el sota de una casa? Ah, bueno, bueno ¿Cómo se informó en la... Un ratito, por un ratito Por un ratito no se le niega a nadie Ah, vos tuviste un ratito con alguien Y ellos lo tomaron como secuestro extorsivo ¿Cuánto tiempo? ¿10 minutos? ¿15 minutos? ¿Cuánto tiempo lo tuviste? 16 días ¿16 días? ¿Dos semanas? ¿Una vacaciones? Pero eso es un secuestro ¿Por qué pasa volando? El tiempo no te das cuenta Pasa volando Y agradecer a los muchachos Del penal de Sierra Chica Que me lo cuidaron Porque vos sabés que Lo metí en el pabellón evangelista ¡Qué lindo! Pero usted no es evangelista Usted es cristiano Tampoco era una heladería Que tenía 14 pabellones Mitad de menta granizada No No, qué bad Igual Fue un antes y un después Esto como el antes Cristo Después de Cristo Antes cárcel Después de cárcel Igual a C A C Pero Perón ¿Y qué aprendiste en la cárcel? Contale Y aprendí Que se puede amar Alguien que no conoces Ah, mirá Que te pueden amar Profundamente Upa Sí La parada profu Que no hay que secuestrar gente Ni vender falopa Bueno, bueno, bueno Bueno, eso lo aprendió Bueno, bueno, bueno Hay cositas que sí Hay cositas que no Y ahora con el padre Nacho Se me está ayudando Porque Escuchalo Nosotros queremos hacer De trapito a trapero Se va a lanzar Se va a lanzar como cantante Hablé con Pabal Hablé con Pabal Ayer Pero para qué Hasta logras Hasta logras no para El lunes El lunes si me hacen el favor Lo traigo al programa No, no tenemos tiempo El lunes ya tenemos todo armado Para el lunes Pero te canto la de a mí Me gusta La morocha bien bonita Sí, pero eso no No sé si van a pagar la entrada Para escucharte cantar eso No, de trapito a trapero Es la gente para Trapito a trapero De trapito a trapero Es hermoso El título se lo puse yo Porque, bueno, nada Déjame agradecer Déjame agradecer Muy, muy, muy mucho A Paul García Navarro Porque estuve en Multitalen Haciendo lavado de pies Pero porque eres una agencia de modelos No sabés cómo salí Pipón, pipón, ¿eh? Porque realmente Pero por qué lavado de pies Y lavado de pies se hace Antes de la ¿Cómo es? De la De la Pascua Está bien, pero me adelanté Me adelanté a la Pascua ¿O se atrasó? Sí, no, no, me adelanté Porque es para las Pascuas que vienen ¿Pero por qué fue a la bala Multitalent? Y no fue una Un barrio humilde Porque ahí lo mandé al Curita que recién arranca Yo me fui a Multitalen ¿Y a quién le lavó? Con la mechita me fui ¿A quién le lavó los pies? Sí, mucha gente En situación de calle Indigente ¿En Multitalent? No, el Curita Ah, usted digo No, yo te... ¿A quién le lavó usted? Hermosa No, no, tengo en la lista Nicole Neumann Paula Chávez Sí Estaba con bronca por lo de Wanda Ah, por Beikhoff Me contó ¿Qué fue lavar los pies? ¿Se dejaba lavar los pies? Algunas sí y otras no Pero bueno Paul las tenía De la manito Yo no entiendo Es una cosa tan linda Bueno, ¿trajo alguna parábola? ¿Alguna enseñanza? Sí Sí, lo noto como ansioso No, no, estoy ansioso No, no Cuanto más alto volás Sí Más lejos estás de la Tierra Esto quiero conocer Amén ¿Qué significa? ¿Eh? ¿Qué significa? Nada Sí te quería decir Que estuve haciendo Una especie de estadística Personal esta Toda la gente que se confesó conmigo Post pandemia Ah Y ahí llegamos a la conclusión Que aumentó un 75% La masturbación después de la pandemia No sabía eso Sí Disminuyó ¿Y durante no? ¿Durante la pandemia? Sí Y dije No me animaba a hacer la encuesta Porque la gente no se confesó No, pero mejor te preguntaba No, no, no Yo la hice después de la pandemia Ah, qué bien Sí Disminuyó la infidelidad física Ah Pero aumentó la infidelidad digital O sea, la gente No, se manda la fotija Exacto Ah La fotija Claro Y ahí quería ser O la fotoncha Exacto O la fotoncha O la foteta Vos mandás fotija porque es pecado No, no, no mando fotija No, ¿tenés tatuaje, José Má? No, no tengo tatuaje Ah, porque Porque por ese tatuaje Te pueden distinguir la fotija No, no, pero no mando fotija Ni tengo tatuaje No, no Bueno, bueno, bueno ¿Y usted? No, fotos No, no, no Usted no, digo ¿Pero recibe? Si es un pedido Para alguna sanación lo hago ¿Qué sanación? ¿Eh? La lombriz solitaria O la culebrilla Perdón Perdón, perdón Segundo ¿Usted manda una fotija a alguien Y la cura la...? Primero mando la fotija Esa persona Me da el ok Que la recibió Y yo la curo de palabra Es una cosa real No, no sabe Esto está probado ¿El papa lo sabe esto? Sí, claro ¿La idea de él? No No, no ¿Lo sabe o no? No, no ¿No lo sabe? No La mano Es como Igual se cura Se cura la gente Se cura La gente se cura Justo Y quiero dejar sentado mi posición Con respecto a lo que pasó a la barbaridad que pasó en Perú ¿Qué pasó en Perú? Cuéntenos Declararon que las personas trans son enfermas mentales Están locos Están locos Me gusta que tengas apostura ¿Por qué no lees la Biblia? Que ahí está la contestación ¿Qué dice? ¿Eh? ¿Qué dice la Biblia? Bueno Uno de los apóstoles dice Cuando te sientes a comer No mires la comida Simplemente sacía tu hambre ¿Qué tiene que ver con las chicas trans? Amén Igual no había en la época de Jesús chicas trans Había un puterío Nos cuenta el padre que había un puterío No, bueno Pero puede haber Bueno, se dice que María Magdalena es una prostituta Claro Sí, está bien No, de hecho no Era prostituta La quisieron apiedrear Y él dijo Que el que esté libre de pecado Que tiene la primera piedra Exactamente Y no tiene nadie Claro, había Sí No La piedra se la quedó Diego ¿Eh? ¿El apóstol Diego? El apóstol Diego Claro Yo no sé lo que está hablando No entiendo A veces me confundo Me confundo Dios mío Bueno Vamos a ir a la parábola Que a la gente me pregunta ¿Por qué padre tenés la parábola en el teléfono? Porque me quedé sin tinta en la parroquia Sin tono Qué cosa Vos sabés que Qué terrible Sí, me quedé sin tono en la parroquia Estamos resolviéndolo Sí Y bueno Y vamos a La vamos a leer de acá Bueno Vení Arrimate acá Ahí está Ahí está ¿Es necesario? ¿Cómo? No, no, no Sí, predicar el amor es necesario Tienes razón Sí Un granjero Y su esposa Compraron una gallina gorda Y por qué hago la aclaración de gorda Porque la gallina era gorda Gorda Bien Un granjero Y su esposa Compraron una gallina gorda En el mercado Del pueblo Y la dejaron en el gallinero Junto a las otras gallinas Claro Al otro día fueron Y miraban Revisando Y qué se dan cuenta Que la gallina que habían comprado Había puesto un huevo de oro ¿En serio? Sí Un huevo de oro Pero posta a posta Eso ¿Estás haciendo la traducción? Sí, sí, sí La traducción de señas Bien Ahora es raro Traducción de señas para radio Pero bueno Bueno Había puesto Sí, YouTube Había puesto un huevo de oro La escena se repitió Por varios días El granjero Y la esposa Visitaban el gallina Y todos los días Agarraban Otro huevo De oro Qué bien La pareja entonces Y dio un plan Y pensaron Eso de la gallina gorda La gallina gorda Entonces ¿Qué hizo la pareja? Fijate vos La pareja dice Y si entramos al gallinero Y abrimos La matamos a la gallina La abrimos al medio Y le sacamos todos los huevos Que tiene adentro Nos hacemos Qué ignorancia Millonarios Qué ignorancia Y podemos llamar A alguno de los amigos de Josema Y sacamos 3 o 4 cero kilómetros Y los hacemos trabajar de Uber No está mal Pero me parece una ignorancia terrible Bueno La cuestión es que Un día Lo hicieron Se decidieron Y lo hicieron La mataron Entraron al gallinero La cazaron del cogote La abrieron Como si fuese Un libro No te puedo La mataron Sí No había nada adentro Los menudos Ah Huevos de oro Y estaban también Los parchís No Los menudos de la gallina Entonces Claro Y ellos se llevaron La peor sorpresa De sus vidas Porque se dieron cuenta Que ya la gallina Estaba muerta No la podían revivir Claro Y no tenía mal Huevos de oro No era como Cristo Y no tenían Se habían quedado Sin los huevos de oro Se quedaron sin la gallina Los huevos de oro Exactamente Lo que vos decís ¿Y cuál es la moraleja? La moraleja de esto El día que tenga cerca Una gallina No le quiera sacar los huevos Porque no funciona más Amén Gracias Padre Amén Emocionado Emocionado Time goes by So slowly Time goes by So slowly Time goes by